Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Hashirama y despertaba sus recuerdos y habilidades? Antes de empezar le mando un saludo a HLGP Albert B Luis Arturo Ángel Pede Ángel D El Otaku0964 Adrian Vilca Ebiner Leonardo Gerald Lara Christian Jesús Gamero Taku Nicolás Cosío Y TFTAM Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado Bueno sin más comenzamos Capítulo 2 El Sandaime Okage miró a través de su bola de cristal que todo lo ve Mirando contemplativamente al ninja más intrigante de la aldea en ese momento Naruto El chico era un enigma envuelto en un misterio Como se ve desde su incapacitación sin esfuerzo del traidor Mizuki había mostrado el Shunshin no Jutsu con una rara facilidad Iruka estaba asombrado de que incluso pudiera realizar la técnica pero Iruzen lo sabía mejor Naruto había realizado los sellos con demasiada facilidad y con demasiada menos concentración en su rostro era como si la técnica fuera una segunda naturaleza para él Y como supo golpear puntos vitales Es cierto que la teoría se explicó en la academia pero no se esperaba que los estudiantes la conocieran La maestría que Naruto había mostrado era interesante lo que Naruto había hecho Solo podía hacerlo un ninja médico experimentado Un yuga un ninja con una experiencia considerable en batalla Nada de lo cual se aplicaba a Naruto Los Hounin están aquí Okage-sama anunció su secretaria Envíalos Dijo Iruzen el Hounin entró en silencio Asuma, Kurenai, Aoba, Kakashi y otros Hounin aquí para sus asignaciones de equipo Se quedaron firmes esperando a que él hablara Bueno, Kakashi no tanto el pervertido como de costumbre Estaba leyendo su amada serie Icha Icha el Sandaime Miró el libro de cerca y sus ojos se agrandaron Una edición de serie limitada de Icha Icha violencia Esto era oro puro Tenía que terminar esta reunión lo antes posible Y conseguir ese libro de Kakashi sonrió con su sonrisa pervertida de armario ante la perspectiva Kurenai y Toshio, notando que Kakashi estaba leyendo el maldito libro Y que Sandaime se esforzaba mucho por echarle un vistazo al libro sin ser obvio al respecto Un, Okage-sama, no tenemos asignaciones de equipo que hacer Preguntó remilgadamente Iruzen se aclaró la garganta, luciendo decepcionado Si Si, lo hacemos Ahora, entonces Estos son los equipos asignados Aoba obtendrá el equipo 1 que consiste en Continuó hasta que Ataque Kakashi obtendrá el equipo 7 formado por Uchiha Sasuke, Aruno Sakura y Uzumaki Naruto Kakashi levantó la mirada ligeramente interesado Asintió y volvió a su lectura Iruzen podía entender eso El equipo 8 estará formado por Yuuga Inata Inuzuka Kiba y Aburameshi no bajo Yu y Kurenai La hermosa Kurenai asintió El equipo 9 todavía está en circulación Por lo tanto, el equipo 10 estará formado por Narashi Kamaru Akimichi Chouji y Yamanaka Ino bajo Sarutobi Asuma Asuma asintió, complacido por el hecho de que el trío Inoshikacho de segunda generación estuviera debajo de él Iruzen los miró a todos Esto completa las asignaciones de equipo para el genin de este año Tendrán hoy para observar al genin asignado y tendrán que comenzar a operar a partir de mañana Buena suerte a todos El Hounin asintió solemnemente y se volvió para irse Kakashi, quédate atrás Tenemos algunos asuntos importantes que discutir Ordenó Iruzen, mirando intensamente el tesoro escondido en las manos de Kakashi Kurenai los miró a los dos con disgusto antes de salir Próximo día en la academia Naruto esperó pacientemente a que su sensei ataque Kakashi Hiciera su aparición fue asignado al equipo 7 junto con Sasuke y Sakura Esta sería una excelente oportunidad para que él probara la fuerza del actual Hounin de la aldea Sin embargo, tenía que tener cuidado de no soltarse Tenía tendencia a hacer eso en una buena pelea Sabía bien que tenía los ojos de Iruzen en él Incluso más de lo habitual por su exhibición con Mizuki El secreto de su verdadera identidad no se podía revelar a la ligera Ni siquiera a su antiguo alumno tendría que sondear a Iruzen de cerca Y juzgar cuánto había cambiado su estudiante a lo largo de los años Kakashi ya llegaba tarde por dos horas Y la irritación por este hecho se mostraba en los rostros de sus dos compañeros de equipo Sasuke parecía una nube de tormenta Naruto lo observó de cerca y reprimió una sonrisa El niño se veía exactamente como Tobirama cuando tenía esa edad El mismo comportamiento estoico La misma falta de habla e irritación con las fans La única diferencia era una sensación de arrogancia que Sasuke había adquirido en el camino O bien él podría cambiar eso después de todo Había sido mentor de niños mucho más tercos Y los había convertido en grandes ninjas El mismo Iruzen fue un buen ejemplo Obviamente el niño estaba un poco inestable La tortura mental que supuestamente había sufrido Podría ser un efecto de Tsukuyomi Y eso sería malo todo el asunto Uchiha le parecía mal Los prodigios del clan no suelen volverse locos Y masacrar a su clan en un abrir y cerrar de ojos Uchiha y Tachi Obviamente tenía una buena razón para hacer lo que hizo Y también había incitado el odio de Sasuke por una razón Sasuke, como el niño impresionable que era Había caído hasta el cuello en el odio Y la venganza el niño estaba sufriendo El desastre de Uchiha requirió más investigación Todavía tenía poco conocimiento de lo que sucedió Después de que se fuese Oye, los libros y los rumores no eran fuentes reales de conocimiento Ya que siempre fueron fabricados Lo sabría, como lo había hecho él mismo cuando era Okage Lo que lo puso nervioso fue que el clan Senju Acababa de desaparecer Y el único descendiente conocido era Tsunade sonrió de nuevo al pensar en su nieta La había consentido tanto cuando era pequeña Se sintió orgulloso cuando descubrió que Tsunade Se había hecho un nombre en el mundo Shinobi su pequeña había crecido tanto Sus pensamientos fueron interrumpidos Cuando la puerta se abrió Y un hombre alto y delgado con cabello blanco puntiagudo Que desafiaba la gravedad dentro Abriendo sus sentidos Comenzó a investigar el chakra de ataque Kakashi Equipo 7 Llegas tarde Gritó Sakura Ay, ay el ojo de Kakashi Sonrió perezosamente Mi primera impresión de ti Eres aburrido Encuéntrame en el techo Desapareció con una hoja Shunshin Naruto también desapareció con un Shunshin Asombrando a sus compañeros de equipo En el tejado Naruto miró a Kakashi Mientras aparecía en el techo con su Jutsu El Hounin apenas pareció sorprendido Lo que significaba que estaba informado De la poca capacidad que había demostrado Estaba leyendo intensamente un libro de color naranja Pero Naruto pudo ver que estaba muy consciente de su entorno Y estaba observando a su alumno de cerca Continuó sintiendo el chakra de Kakashi El Hounin Tenía tanto chakra como antes de su despertar Lo cual era bueno Podía sentir tres naturalezas en el chakra del hombre Raiton Doton y Suiton No está mal y podía sentir algo demasiado familiar En su ojo cubierto Sharingan Sintió el chakra que rodeaba el ojo Con cuidado El chakra que emanaba del ojo Era mucho más siniestro que un Sharingan normal Mangekyou Sharingan O su sensei era un maníaco hambriento de poder O había experimentado una pérdida intensa La última opción parecía más plausible Ya que era un shinobi bajo Hiruzen También sus emociones estaban por todos lados Sorpresa Arrepentimiento Orgullo ¿Por qué el hombre se sentiría orgulloso? Este hombre fue intrigante Tendría que averiguar más sobre él Sus cavilaciones fueron interrumpidas Cuando Sakura y Sasuke se les unieron Kakashi dejó el libro y comenzó a hablar Bien, están aquí Les tomó bastante tiempo De todos modos Comiencen a presentarse Usted, meñique Comience Frunciendo el ceño por ser bautizada como meñique Sakura respondió ¿Por qué no vas primero y nos das un ejemplo, sensei? Kakashi suspiró bien Mi nombre es Ataque Kakashi Tengo muchos me gusta Los disgustos son demasiados para nombrarlos Mi sueño no es asunto tuyo Tengo muchos pasatiempos Terminó y miró expectante a Sakura Naruto soltó una gota de sudor Acababa de recibir el nombre del hombre Mi nombre es Haruno Sakura Me gusta se sonrojó y miró a Sasuke No me gusta Naruto Naruto negó con la cabeza Niños Mis pasatiempos son Volvió a mirar a Sasuke Mi sueño para el futuro Es una última mirada a Sasuke Kakashi suspiró una vez más Tu siguiente, Blondie Naruto miró a Kakashi Y comenzó su propia presentación Mi nombre es Uzumaki Naruto Me gustan los bosques y la jardinería No me gustan los traidores Y los maníacos hambrientos de poder Mi sueño para el futuro Es incrementar el poder Y el prestigio de Konoha como su okage De chakra Kakashi lo miró fijamente Naruto había mucho más De lo que decían los informes de la academia Esos ojos verde bosque suyos eran demasiado desconcertantes Eran eternos y compasivos Y el niño mismo irradiaba un poder desenfrenado Kakashi no era un Hounin por nada Sabía que Naruto estaba reprimiendo su chakra Para que pareciera que estaba en sus niveles anteriores Había observado al chico con su Sharingan el día anterior Y descubrió que su red de chakras era extremadamente superior Incluso más que Minato Sensei Obviamente estaba mostrando solo una fracción de su verdadera fuerza Y alarmó a Kakashi que el chakra que permitía manifestar Fuera tanto como el Sandaime Estaba el asunto de su chakra en si Era pura plata brillante En lugar del habitual azul brillante El chakra Kyuugi no se encontraba en ninguna parte de su red Era como si no fuera un Hinchuriki Tenía que tener cuidado con el hijo de su Sensei Tuve a continuación melancólico Sasuke resopló mi nombre es Uchiha Sasuke No me gusta nada y lo odio todo Mi sueño, no, mi ambición es matar a cierto hombre y restaurar mi clan Kakashi los miró un momento más Muy bien, ustedes tres son interesantes y eso es bueno Reúnase conmigo mañana en el campo de entrenamiento 7 a las 6 am para la verdadera prueba de Genin ¿Qué? Gritó Sakura Naruto suspiró la niña No conocía el significado de un discurso tranquilo El examen que tomaste en la academia fue simplemente un filtro Esta es la prueba de supervivencia real Y te advierto, la tasa de aprobación no es muy alentadora Oh, y no desayunes ¿No quieres vomitar todo sobre el suelo verdad? Kakashi lo saludó con la mano y desapareció Naruto se volvió hacia sus compañeros de equipo Sasuke, Sakura ¿Quieres comer ramen y conocerse mejor? Sasuke resopló un no y se alejó Sakura ni siquiera miró a Naruto y corrió tras Sasuke Niños en estos días, pensó Naruto decepcionado Al día siguiente, terreno de entrenamiento 7 Naruto miró a sus compañeros de equipo Sasuke Llegó temprano y estaba practicando las rutinas del estilo Uchiata y Jutsu Sakura lo estaba mirando con devoción Una sonrisa de felicidad en su rostro Podía ver varios agujeros en el estilo de Sasuke Si intentaba corregir al chico, obviamente se burlarían de él Uchiha respetaba el poder Entonces él haría sus primeros lazos Mostrándole al niño Uchiha un poco de su poder Naruto caminó un poco de donde Sasuke Estaba practicando su Taijutsu Y se instaló en la postura inicial del estilo Senju Taijutsu Que había personalizado para adaptarse a sus capacidades sensoriales Como Shoda y Okage También era temido por su Taijutsu Pero rara vez tenía que usarlo fuera del entrenamiento Sus enemigos generalmente corrían en lugar de enfrentarse a él La última buena pelea de Taijutsu que tuvo fue con su rival Madara Incluso sus peleas de Taijutsu con Madara fueron altamente destructivas Desechando los pensamientos de Madara Comenzó a fluir a través de las posturas del estilo de la naturaleza Como lo había llamado Hizo hincapié en la velocidad, la gracia y el poder Los contraataques se realizaron al sentir el acercamiento y las intenciones del oponente Sasuke y Sakura habían detenido sus actividades y comenzaron a mirar a Naruto Estaban atónitos El llamado último muerto Voló a través de las posturas de un estilo Taijutsu desconocido con una velocidad creciente Golpeó con gracia a un oponente imaginario con la palma Y giró suavemente para patear a otro fantasma en la cara Su velocidad también estaba aumentando Casi les parecía un borrón Naruto encendió su chakra mientras volaba a través de sus posturas El chakra plateado brillante se hizo visible alrededor de su elegante forma en movimiento Estaba saturando el aire con su chakra Toda el área a su alrededor comenzó a sentirse cargada con un potente chakra Sus golpes eran cada vez más rápidos Naruto casi se rió de alegría Parecía que la memoria muscular y la gracia que había desarrollado como Asirama Seguían tan fuertes como siempre Terminó su rutina con un elegante golpe con la palma y su chakra se encendió Sasuke y Sakura miraron con los ojos muy abiertos El suelo frente a la palma extendida de Naruto estaba surcado en lin y a recta durante unas 10 yardas Dando testimonio del poder de ese golpe final dondequiera que Naruto había hecho su elegante práctica La hierba estaba arrancada y desgarrada Sasuke se acercó a Naruto ¿Cómo hiciste eso, Dobe? ¿Quién te enseñó ese estilo Taijutsu? Lo creé yo mismo Naruto se encogió de hombros Imposible No hay forma de que puedas crear un Taijutsu tan poderoso Naruto casi resopló el niño Pensó que lo que había hecho ahora era poderoso Cuando se entrenó como Asirama y soltó el puño de su naturaleza Se destruyeron secciones enteras del bosque Solía reparar esas secciones con Mokuton Cree lo que desees, Sasuke Ahora, dejemos nuestra discusión Nuestro sensei está aquí Sasuke miró a Naruto y luego se fue con Sakura Quien le estaba lanzando sus habituales miradas sucias Kakashi apareció en el suelo y miró la porción de tierra que estaba rasgada y rasgada ¿Qué pasó aquí? Pregunto Sakura estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera lo había reprendido por su retraso Fue Naruto, sensei Lo hizo cuando practicó su Taijutsu Sakura le respondió, luchando por ocultar su asombro por lo que había visto Ya veo dijo Kakashi por dentro Estaba conmocionado hasta la médula Otra faceta del poder oculto de Naruto Ni siquiera el Gouken de Gai era tan naturalmente destructivo Tenía que tener cuidado si el Taijutsu de Naruto era tan dañino Levantó dos campanas y las hizo sonar Mira estas campanas Tienes que conseguirlas de mi en otra hora y cuarto Esta es tu prueba de geni El que no reciba ninguna campana volverá a la academia Ven a mi con la intención de matar ¿Claro? Naruto estaba divertido Estaba siendo probado por la misma prueba que había creado Casi podía ver al pequeño Hiruzen y su equipo haciendo esta misma prueba en el pasado Parecía que la tradición se había transmitido de la línea Sasuke y Sakura parecían determinados Asintieron y corrieron a esconderse en los árboles circundantes Naruto también asintió y desapareció Se fue a esconder en otra sección del bosque Y ocultó su presencia El bosque era su territorio Después de todo Ampliando sus sentidos Podía sentir a Sasuke cerca del borde del bosque Obviamente mirando a Kakashi Sakura estaba un poco alejada de él y sintió temor y temor Sasuke estaba ansioso y emocionado Oh, bueno Esperaría a que Kakashi acabara con sus compañeros de equipo Antes de entrar el mismo a menos que tuvieran el concepto de trabajo en equipo Antes de ser aniquilados Lo cual era poco probable Vio como Kakashi se materializaba detrás de Sakura y la ponía en un ingenjutsu que la dejaba inconsciente Esperaría Kakashi regresó al claro, sacó su libro naranja y comenzó a leer Esto desconcertaba al veterano Hounin según todos los informes Naruto debería haber sido quien lo atacara de frente Pero a juzgar por lo que vio de Naruto, debería haber esperado lo inesperado del rubio Kakashi se giró abruptamente y bloqueó una patada de Sasuke El chico pateó fuerte por un geni Participaron en un partido de Taijutsu de ritmo razonablemente rápido Sasuke usó el típico Uchiha Taijutsu Que era bastante ineficaz sin el Sharingan Podría haber noqueado al niño en un instante Pero lo empujó a innovar y volverse impredecible Pero fue en vano El niño no tenía adaptabilidad ni creatividad aburrido Derribó al Uchiha con una patada bastante suave Sasuke parecía enojado por haber sido rechazado tan fácilmente Soy diferente a los demás Le dijo a Kakashi con los dientes apretados Estoy seguro de que eres Kakashi pudo sentir una acumulación de chakra en el chico Y reconoció los sellos de mano que se usaban Nada mal, el chico había aprendido algunas cosas buenas Se guardó el libro en el bolsillo Katon Gokakyu no Jutsu Sasuke había escupido una bola de fuego de tamaño mediano a Kakashi Que acababa de desaparecer la bola de fuego Dejó un pequeño cráter donde había estado Sasuke miró a su alrededor frenéticamente en busca de su sensei Y desaparecido antes de que se diera cuenta Fue enterrado bajo tierra con solo la cabeza asomando Toton Shinju Zansu no Jutsu Dijo Kakashi con calma El chico era bueno Pero había perdido el sentido de la prueba Solo tenía que esperar a Naruto Era una lástima que este equipo fallara Naruto estaba sumido en sus pensamientos Cuando vio a Kakashi despachar a Sasuke Con facilidad El chico era bueno para su edad Y con un buen moldeado sería un poderoso shinobi Había llegado el momento de que él viera que hacía Hounin en Konoha estos días Parecía que tendría que mostrar un poco más de lo que era capaz de hacer hoy Realizando un Shunshin con una sola mano Apareció frente a Kakashi Oh, has aparecido Puede que hayas mejorado un poco Pero que te hace pensar que puedes derrotar a un Hounin sin ayuda Naruto sonrió Rellena, Kakashi Sensei Sé que quieres que trabajemos en equipo Pero debes entender que hay una falla en esta prueba Los ojos de Kakashi se agrandaron considerablemente y luego se entrecerraron Parece que lo has entendido Pero, ¿de qué defecto estás hablando? El trabajo en equipo se desarrolla a través de lazos de experiencias Y no se puede esperar que florezca de la nada Y eso también entre tres personas que ni siquiera se conocen Pero de todos modos Me pondré las campanas y pasaremos Kakashi entrecerró los ojos una vez más Te sobreestimas a ti mismo, Naruto Naruto reunió y encendió suficiente chakra para igualar a Kakashi Mostrando un leve aura plateada alrededor de su cuerpo Levantó el sello de medio carnero y desapareció Kakashi estaba asombrado por el dominio del niño de la técnica Shunshin Apenas tuvo tiempo para pensar Cuando Naruto apareció detrás de él Y le propinó una patada en la cabeza subestimando a Naruto Hizo algo tonto Bloqueó la patada y fue enviado a estrellarse contra los árboles A 100 metros de distancia por su problema Sasuke miró con los ojos muy abiertos El poder exhibido por Naruto que le había pasado al dobe Naruto extendió sus sentidos y sintió a Kakashi detrás de él ¿Lo sustituiste por un clon de sombra antes de golpear los árboles? ¿No es así? Preguntó Naruto, complacido Kakashi asintió y guardó su libro en el bolsillo de nuevo El chico había golpeado tan fuerte como Gai sin pesas Realmente era algo más Naruto desapareció con otro Shunshin y atacó a Kakashi con una palma Y el dúao se enfrascó en una feroz batalla de Taijutsu Kakashi era bueno Bloqueó cada golpe del puño de la naturaleza Y dispersó el chakra concentrado en sus golpes Con gran pericia Naruto quedó impresionado con el Houni ¿Eres bueno, Kakashi-sensei? ¿Eres demasiado bueno, Naruto? ¿Dónde aprendiste este estilo de lucha? Cree este estilo Es mío, y solo mío Entonces, ¿por qué no sacas ese Sharingan tuyo? Vamos a llevarlo al siguiente nivel Kakashi estaba anonadado Se sentía como si él fuera el que estaba siendo probado El rubio Genin era demasiado bueno Demasiado bueno Había aterrizado golpes debilitantes Y obviamente se estaba reprimiendo masivamente Bien, lo haré Naruto se quedó mirando el maduro ojo Sharingan de Kakashi Sintió una perturbación en su propio chakra Y lo calmó con un solo pensamiento Mi chakra es especial, Kakashi Un Genjutsu tan simple no funcionará en mí Kakashi lo miró fijamente por un momento antes De desaparecer con una velocidad borrosa Y atacarlo con una patada alta Naruto lo esquivó y una vez más Comenzaron su batalla de Taijutsu Kakashi Pudo esquivar y contrarrestar la mayoría de sus golpes fácilmente Gracias a su Sharingan Su batalla se estaba intensificando para Sasuke Eran simplemente borrones que creaban pequeños cráteres Cuando tocaban el suelo su mente estaba llena de celos y asombro ¿Cómo fue esto posible? Naruto iba cara a cara con un Hounin Y ni siquiera respiraba con dificultad La destreza de Kakashi en Taijutsu Fue excelente Naruto sonrió felizmente Tenía que hacer esto más a menudo Deslizándose bajo el puñetazo de Kakashi Se golpeó el pecho con una palma moderadamente poderosa Kakashi voló hacia atrás Y aterrizó en el suelo con una voltereta hacia atrás Se difuminó a través de una serie de sellos manuales Suiton Tepodama Bolas de agua a gran velocidad Volaron hacia Naruto Los esquivó a todos con asombrosa gracia y eficiencia Y reunió una enorme cantidad de chakra que se manifestó como una capa extremadamente brillante de chakra plateado Tenían unos 10 minutos para el final de la prueba Kakashi también reunió su chakra en preparación para contrarrestar el jutsu del geni Naruto volvió a hacerlo inesperado y desapareció con un Shunshin de muy alto poder Antes de que Kakashi pudiera parpadear Reapareció junto a la cabeza de Sasuke Sosteniendo las dos campanas en su mano Pasamos, Kakashi sensei Kakashi lo miró Asombrado y orgulloso Es cierto que él mismo también se estaba conteniendo mucho Pero Naruto lo había impresionado Era realmente un prodigio al nivel de Uchiha y Tachi Definitivamente lo haces, Naruto Todos ustedes pasan Excaven a Sasuke y atraten a Sakura, ¿quieren? Naruto sacó a Sasuke de su agujero Sonriendo Sakura se unió a ellos luciendo avergonzada Kakashi miró a sus tres estudiantes con una mirada seria ¿Ves la lápida de allí? Los nombres inscritos allí son Shinobi de Konoha que fueron asesinados en acción Los nombres de mis amigos también están en esa piedra Los tres lo miraron solemnemente Recuerda siempre esto Los que rompen las reglas son basura Pero los que abandonan a sus amigos son peores que basura Naruto miró al hombre Su respeto por él aumentó Ese era un credo digno por el que vivía Muy parecido al suyo Se había mantenido firme contra el Taijutsu de Senjua Shirama Incluso en un nivel diluido Este era un hombre digno y un Shinobi Somos el equipo 7 a partir de ahora Y comenzaremos nuestras misiones a partir de mañana Esté aquí mañana a la misma hora para las misiones Los tres asintieron Un mes después Naruto miró a Hiruzen con indiferencia Mientras hablaba una y otra vez sobre cómo se asignaban y distribuían las misiones a los diversos Shinobi de rango El mes pasado había visto al equipo 7 haciendo varias misiones de rango de esto era solo un eufemismo para tareas inútiles El rango de que acababan de completar era una de las misiones más molestas de la historia Y habían ido a capturar a un gato llamado Tora Ese maldito gato era tan esquivo Lo había mutilado a él y Asasuke sin pierdar Sakura Ni siquiera puso sus manos sobre la irritante bola de pelo Les había dado una gran satisfacción ver la cosa aplastada hasta la muerte por la corpulenta esposa del Daimyo Hiruzen había pasado a asignarles aún más rangos de Y los tres habían puesto su pie en el suelo Su grito de negación vehemente había enorgullecido a Kakashi Sus hijos estaban formando un equipo Pero Hiruzen estaba lejos de entenderlo ya que él e Hiruza ahora hablaban y hablaban sobre misiones y cosas así Naruto estaba actualmente manteniendo una conversación con su inquilino Kurama miró a Naruto desde su espaciosa jaula Asirama, ¿sabes por qué te he traído aquí? El zorro le preguntó seriamente ¿No por qué? Conozco una forma en la que puedes matar al hombre enmascarado fácilmente Escucha con atención Naruto prodigó toda su atención al zorro Bien podría ser lo que estaba buscando Kurama Tenía tanta experiencia que bien podría ser llamado un bebé en comparación Cuéntale como tú, el gran Senju Asirama, corriste por Konoha para atrapar un gato Él morirá riendo Naruto tenía un tic en su rostro mientras miraba al zorro que se reía de buena gana a su costa Lo señaló con un dedo o, mejor dicho, una garra No, cuéntale como un pollo caca en tu cabeza cuando estabas recolectando huevos jajajajaja Suficiente Ya había tenido suficiente Saliendo de nuevo al mundo físico, miró a Hiruzen el viejo tonto Había detenido su aburrida conferencia y fue inmovilizado por los ojos verde bosque de Naruto Suficiente, viejo Danos una misión de rango C ahora Iruzen parecía divertido y un poco preocupado miró a Kakashi Iruka Miraba a Naruto y le hablaba frenéticamente para mostrar el debido respeto al Okage Naruto encontró esta ironía agridulce ahora Podía entender lo poco que se había sentido Iruzen Cuando él y Tobirama habían arrojado el rango de sobre el rango de sobre él y su equipo Las tornas ahora estaban cambiadas ¿Están listos para un Okage Sama de rango C no es así, equipo? El equipo 7 asintió rápidamente Estaban listos para participar en una guerra para escapar de esos rangos de así que sí, estaban bien listos Trae a Tazuna-san, Iruka Todos vieron como Iruka introducía a un borracho de mediana edad Así que ustedes son los que están asignados para protegerme, Ick Tazuna arrastra las palabras Sasuke le preguntó al Okage ¿Por qué está aquí este viejo borracho? Él es tu misión, obviamente Debes protegerlo cuando regrese a Nami no Kuni para completar su puente ¿Aceptas? Preguntó Iruzen Ick, ¿crees que esos niños pueden protegerse a sí mismos, y mucho menos protegerme a mí? Tazuna preguntó borracho Sasuke miró al viejo borracho a los ojos, desatando su intención asesina Tazuna de repente se puso sobrio, incapaz de resistir incluso esa pequeña intención asesina Bueno, era un civil Ahora, ahora, Sasuke Intimidar al cliente no es bueno para el negocio, ¿verdad? Sasuke se soltó de mala gana todavía parecía bastante cabreado Podemos protegerte, Tazuna-san Yo mismo soy un Hounin y soy más que suficiente para una misión de rango Z en la seguridad Estás en buenas manos Dijo Kakashi con dulzura Naruto podía sentir la aprensión y el engaño Flotando en el viejo borracho Obviamente, estaba mintiendo sobre los parámetros de la misión Tendrían que estar en guardia Salimos mañana con las primeras luces Nos vemos en la puerta norte Tazuna-san dijo Kakashi Al día siguiente, Road to Wave Country Sasuke miró a Naruto El Uchiha había pasado el mes anterior investigando los archivos Uchiha En busca de algún registro del tipo de Taijutsu que Naruto usaba Nunca había oído hablar de tal estilo Cada golpe parecía estar infundido con chakra Y requería un perfecto control de chakra Después de un mes de estudiar minuciosamente archivos polvorientos para tal Taijutsu Había obtenido resultados vagos Parecía que el Senju había usado algo como el Taijutsu de Naruto en la batalla Evidentemente, lo había vuelto casi indomable en una pelea de Taijutsu Mientras el poder de sus golpes seguía aumentando Había mantenido su distancia de Naruto Después de haber peleado con Kakashi hasta un punto muerto Y haber conseguido las campanas Uchiha respetaba el poder Y Naruto tenía mucho de eso El rubio obviamente estaba escondiendo algo importante Y averiguaría que Sakura también estaba pensando en Naruto Y su cambio hace solo unos meses Fue el alivio cómico para los novatos de Konoha Pero ahora había cambiado tanto que ni siquiera era reconocible Solía ser más como un pequeño camarón que vestía de color naranja brillante Y gritaba sobre cómo sería el Okage Pero ahora era diferente Aún conservaba su personalidad brillante Pero parecía sabio y compasivo Oh, y poderoso Aunque no estaba entrenada El aura de fuerza que rodeaba a Naruto Últimamente no pasó desapercibida para ella o por cualquier otra persona El resto de los novatos le habían preguntado a Sakura Qué le había pasado a la amante de las bromas No tenía respuestas para ellos Pero ella sabía que Naruto estaba mucho más allá del alcance de cualquier simple genin Este descubrimiento la había calmado Entonces decidió entrenar y dejar de retener a Naruto Y Sasuke ella se negó a ser el eslabón débil del equipo 7 Esto no pasó desapercibido para Naruto Quien amablemente había olvidado sus indiscreciones anteriores Y reinició su relación en una pizarra limpia Ella estaba feliz El equipo 7 era su familia y no defraudó a la familia Naruto caminó por la carretera Dejando que sus sentidos recorrieran el paisaje en todas direcciones Manteniéndose alerta ante cualquier amenaza Encontró dos En la actualidad Dichas amenazas se disfrazan como charcos de agua Sonrió en su mente En serio Ese fue un genjutsu muy deficiente Uno No había llovido el día anterior Y dos No había una fuente de agua real Cerca cualquier ninja que se precie Se habría dado cuenta de los dos idiotas Ambos tenían chakras de naturaleza acuática Sabía que Sasuke y Kakashi también habían notado los charcos Por la fluctuación en sus emociones Miró a Sasuke y asintió Recibió un asentimiento en reconocimiento Kakashi parecía tan inconsciente como siempre De repente Los dos charcos se convirtieron en ninja Que empuñaba espadas encadenadas Se abalanzaron sobre Kakashi y lo destrozaron Sakura dejó escapar un chillido agudo Y se congeló en el acto Naruto y Sasuke se miraron el uno al otro Y dispararon hacia los dos ninjas desaparecidos Sasuke formó sellos rápidamente Y disparó una bola de fuego al ninja más cercano Quien respondió con una bala de agua Naruto apareció detrás del otro ninja Y envió una palma, que fue bloqueada La fuerza de la palma hizo que el ninja se tambaleara Reforzó su palma con su chakra Mokuton Y golpeó al enemigo con fuerza Enviándolo a volar hacia el árbol de atrás Dejándolo inconsciente El mismo Sasuke estaba involucrando a su oponente Con su taijutsu claramente mejorado Fue un punto muerto De repente apareció Kakashi y derribó al adversario de Sasuke Kakashi Sensei Sakura lloró de alivio Yonaruto asintió con aprobación Habiendo notado su sustitución antes Kakashi miró a Tazuna Este no es un rango C Tazuna-san Nos has mentido y está en nuestro derecho de tenernos aquí Tazuna estaba sudando profusamente Y le explicó sobre el transporte Ticón Gato El país de la ola Aparentemente fue atropellado por su compañía Y totalmente oprimido El puente construido por Tazuna Era la esperanza para el país Ya que conectaba la isla con el continente E hizo que el envío de Gato fuera redundante Continuemos con la misión Kakashi Sensei Ese país obviamente necesita nuestros servicios Y será bueno para Konoha Tener un país potencialmente próspero Como una ola en su deuda Naruto razonó con Kakashi El ocaje en él estaba saliendo a jugar Kakashi suspiró ¿Qué dicen ustedes dos? Preguntó a Sakura y Sasuke Sasuke asintió afirmativamente Al igual que Sakura Continuaremos Tazuna-san Tazuna suspiró aliviado Y continuó su camino Hacia el país de las olas Naruto lo siguió Manteniendo sus sentidos activos Constantemente necesitaba un lugar Para soltar su ninjutsu Preferiblemente un plano grande y aislado Su chakra era muy especial Después de todo Y cualquier aumento en él Sería notado por Hiruzen y su antiguo equipo Por lo que no podía desatar Ni una pequeña porción de su fuerza en Konoha Tendría que volver a familiarizarse Con Mokuton de alguna manera Kakashi Sensei Puedo sentir dos chakras por delante Ambos son bastante grandes Y un chakra es comparable al tuyo ¿Qué hacemos? Preguntó Naruto Kakashi parecía alerta Prepárate para atacar a todos Sakura, protege a Tazuna Sasuke y Naruto me respaldarán Todos asintieron y siguieron adelante Aproximadamente media hora después Naruto pudo sentir uno de los chakras Cerrarse e hizo una señal a su equipo Esta persona era claramente Hounin Y tenía una fuerte afinidad con el agua Y sus emociones eran una especie de rabia depredadora Sería un oponente peligroso De repente escucharon un zumbido Que aumentaba constantemente Bajar Gritó Kakashi Todos se bajaron Un gran Zambatou Giró hacia ellos Y los falló por un pequeño margen Se incrustó profundamente En un árbol por borde Agachado sobre la espada Había un ninja enmascarado Que los miró fijamente Sharingan no Kakashi No es de extrañar Que los hermanos demonio fallaran Dijo con voz profunda Examinando al equipo con ojo crítico Kakashi también le devolvió la mirada Zabuza Momoichi Demonio de la bruma sangrienta Todos ustedes protegen a Tazuna Esta pelea está más allá de ustedes Zabuza arrancó su espada del árbol Y caminó hacia el grupo Y se paró frente a Kakashi El ambiente a su alrededor Estaba lleno del chakra Que estaban liberando El aire estaba cargado de anticipación Los dos Hounin comenzaron a filtrar Una fuerte intención asesina En el aire Tazuna Que no estaba acostumbrado a esto Se dejó caer al suelo Aterrorizado el rostro de Sakura Se puso en un rictus de terror Sasuke se acercó a Naruto Quien estaba allí sin preocuparse ¿Qué es esto? Él susurró Naruto pudo ver que la intención asesina Estaba afectando en gran medida A sus compañeros de equipo Dibujando chakra Mokuton Lo soltó en el aire Calmando al asustado Genin y al cliente Zabuza y Kakashi Miraron este nuevo fenómeno con interés Buen truco, chico ¿Crees que eso te salvará? Naruto resopló Ahórrate las amenazas tópicas Zabuza Dime, ¿Dónde está tu cómplice? Un sensor ninja, ¿Verdad? Preguntó Zabuza Intrigado la matanza silenciosa No funcionará, entonces De repente desapareció Y atacó a Kakashi Con un poderoso movimiento De su espada gigante Kakashi bloqueó tranquilamente Con su kunai Luego, los dos se involucraron En una feroz pelea de Kenjutsu Las ondas de choque surgieron Por la colisión de sus espadas Eran tan rápidos Que parecía Que la lluvia golpeaba El metal continuamente Zabuza trató de partir A Kakashi en dos Con un fuerte golpe Pero Kakashi Se deslizó bajo su guardia Y enterró su kunai En el pecho de su oponente Zabuza se disolvió en agua Y el original Apareció detrás de Kakashi Y lo pateó con fuerza Desde el puente hasta el agua Un clon de Zabuza Se formó junto a Kakashi Y lo atrapó En una esfera de agua Zabuza sonrió Te cuidan por ahora Kakashi Mira como mató A tu gen injusto En frente de tus ojos Kakashi se maldijo A sí mismo Por caer en una estrategia Tan simple Tuvo que intensificar Su entrenamiento Ya que parecía oxidado Corre No eres partido para él Zabuza volvió a sonreír Eso es Mocosos Escuchen a Sensei Corran Dejen al T Constructor de puentes Y podría dejarte vivir Quiero la cabeza de Kakashi Como recompensa Sasuke y Sakura Se estremecieron Pero agarraron su cuna Y con fuerza Sin embargo Naruto estaba irritado Como se atrevía Ese hombre a amenazar A sus camaradas Necesitaría poner Al canalla en su lugar Senjuas y Rama No huyó de tales molestias Sasuke Sakura Déjame esto Y cuida a Tazuna Ordenó Naruto Con calma Oh oh Parece que el pequeño Genin está dando Un paso adelante Ustedes tres No son verdaderos Ninjas De repente Detuvo su dramático Monólogo Mientras miraba a Naruto Cantidades masivas De chakra plateado Explotaron de Naruto Saturando el aire Y casi haciendo Que Zabuza se arrodillara El suelo Alrededor del rubio Comenzó a agrietarse Por la inmensa presión Zabuza miró Al armado Al chico Que supuestamente Era un genin Necesitaba Que lo bajaran rápido Así que borró Los sellos De sus manos Suiton Suiyudan no Jutsu Rugió provocando Que un enorme dragón De agua Se levantara del lago Y corriera hacia Naruto Kakashi lo miró Con creciente horror Sasuke y Sakura Cerraron los ojos Ante lo que asumieron Que era su inminente Perdición Naruto aplaudió Con calma En un sello de serpiente Toton Daichi no cabe En tono con calma Un enorme muro De tierra Se levantó Para proteger Al grupo del dragón De agua Disipándolo fácilmente Kakashi miró Con orgullo Y curiosidad Al rubio Que había realizado Un Jutsu De alto nivel Casualmente Con un solo sello Sasuke y Sakura Estaban paralizados Por la sorpresa Ante la demostración De tal poder Zabuza se desdibujó Frenéticamente A través de otra Secuencia de sellos Suiton Daibakufu no Jutsu Gritó Y una enorme espiral De agua Se elevó del lago Y estalló Con una fuerza Increíble Hacia Naruto Naruto no soltó El sello De la serpiente Toton Asudoragon no Tatsu Dijo en voz baja La tierra frente A Naruto Explotó Liberando 4 enormes Dragones terrestres 2 de ellos Neutralizaron el Jutsu De agua que corría Y 2 chocaron Con Zabuza Enviándolo a volar Obviamente Resultó gravemente Herido Cuando aterrizó Pesadamente En la orilla Antes de que Naruto Pudiera terminar El trabajo El cómplice durmiente Apareció Y corrió Con Zabuza Rápidamente Kakashi Apareció Junto a Naruto Déjalos Estaremos listos Para ellos Más tarde Tazuna-san Guía el camino A tu casa Sakura y Sasuke Protégelo Los tres asintieron Y continuaron Todavía mirando A Naruto Con asombro Kakashi le dio A Naruto Una mirada dura Tienes mucho Por lo que responder Naruto Casa de Tazuna Nami no Kuni Fue el día Después de que El equipo 7 Se enfrentara A Zabuza Un día después De que Naruto Hizo retroceder A Zabuza Sin esfuerzo Y encendió La sospecha En la mente De Kakashi Naruto se sentó En la costa Del país De las olas El viento Alborotaba Su cabello Esperó El amanecer Y Kakashi Con una mirada Tranquila En su rostro Había pensado Mucho En que decirle A Kakashi Y decidió Un curso De acción Desde el despertar De su vida Anterior Se había dado Poco tiempo Para la introspección Se había creado Una ilusión De normalidad A lo largo De los meses Y su máscara Engañosa Comenzaba A filtrarse En su verdadera Personalidad Como si recordara Una vida anterior También su vida Como Shoda Yokage Sería normal La facilidad Con la que había Obligado A huir A un supuestamente Criminal de rango A lo obligó A enfrentar Verdaderamente Su despertar Siempre Había una inquietante Duda en su mente De que se había Vuelto loco Pero la pelea Con Zabuza Había borrado Esa duda Para siempre Incluso más Que la pelea Con Kakashi Hace un mes Por lo tanto Finalmente Se había hecho La pregunta importante ¿Quién era él Realmente? Ya no pensaba Como el viejo Naruto No había vivido Y perdido Demasiado Para eso Aunque solo fuera En la mente Y en otra vida El viejo Naruto Era un niño Hambriento De afecto Expulsado Y abusado Por la misma Población Por la que fue Sacrificado Para proteger Así que puso Una fachada Brillante Y llamó La atención Sobre sí mismo Tratando de convencerse A sí mismo De que era Una parte normal De una sociedad Normal La verdad Olía Por lo que se había Protegido Con una mentira Era el pensamiento De un niño Desde que se dio cuenta De su vida anterior Las cosas se complicaron Más Se había convertido En la mente Experimentada Y altamente culta Que había desarrollado Como Asirama De manera bastante abrupta Durante los meses Que pasó Ordenando Las dos vidas Que había vivido Estuvo revoloteando Entre las personalidades Que poseyó Durante esta vida Y la anterior Sabía que eso No era saludable Y que estaba Desarrollando Un trastorno psicológico Afortunadamente Senju Asirama También conocía Una forma De tratar Este trastorno Después de todo Solía ser El médico Más destacado De su época Y tenía Conocimientos Prácticos De psicología Así que había Venido aquí A las tranquilas Costas de Nami Para meditar Y aceptarse A sí mismo Para dejar De usar su vida Como Asirama Estaba aquí Para convertirse En la persona Que solía ser Como Asirama La vida de Naruto Era demasiado melancólica Para pensar en ella Las cicatrices Mentales o físicas Sufridas Durante la infancia Fueron más profundas Que las adquiridas En la edad adulta También sanaron Más rápido Pero a él Se le negó El olvido inocente Y el perdón De un niño No Se vio obligado A pensar Y a la fuerza De su legendaria Vida anterior Y eso lo había Cambiado De manera inesperada Senju Asirama A pesar de su vida Y pérdidas Fue extremadamente fuerte Tanto como Shinobi Como como hombre Había aceptado Todos los desafíos Que la vida Le lanzaba Con entereza Y alegría Y era extremadamente Tranquilo Se había negado A ceder Ante el lado oscuro De un Shinobi Permaneciendo fuertemente Como un faro De consuelo Y esperanza Para la aldea Que había fundado Él era la luz De Konoha Una fuerza Inexpugnable Que mantenía Al pueblo fuerte Y próspero Una fuerza guía De misericordia Y compasión Naruto Por otro lado Conoció poca felicidad Durante su infancia Despojado de padres Amor y forzado A sobrevivir En un pueblo frío Y hostil Había desarrollado Una visión De la vida Triste y melancólica Y estaba considerablemente Confundido Y enojado Ahora se consolaba Con su vida Como Asirama El amor que Asirama Tenía en su vida Era suficiente Para curar el odio En la de Naruto Dejaría De permitir Que el trauma De esta vida Oscureciera Su verdadero yo La primera luz Del amanecer Se apoderó De la orilla Haciendo que Naruto Mirara la hermosa escena Con una sonrisa En su rostro Una epifanía Lo golpeó En ese momento No tenía que responder A la pregunta De quien era Todavía no Él era todavía Un niño Ahora continuaría Como el Shodai Okage en mente Y dejaría que el futuro Lo convirtiera En una nueva persona El sol salió en serio Arrojando todo A la fresca luz Del amanecer Naruto Podía sentir La confusión La ira Y el resentimiento Que había estado Escondiendo Desde que el despertar Desapareció Podía sentir La inquebrantable Calma y seguridad Que había sentido Cuando regresaba El primero Era fe En sí mismo Y en su fuerza Fe en su pueblo Precioso Ahora apreciaba Su renacimiento Por lo que era Una segunda oportunidad Para él Era una segunda oportunidad Para proteger Lo que era precioso Para él Para llevar a Konoha A su grandeza De regreso Al pueblo Que tenía bondad Y camaradería Lealtad y fe Por encima de todo Esa resolución Lo dejó Con la sensación De que se había perdido Durante toda su vida Paz y alegría Se sentía más Como él mismo Que nunca Como Naruto O como Asirama La edad de oro De Konoha Volvería Y él haría Todo lo posible Para que eso sucediera Esta vez Guiaría a Konoha Para que fuera Más fuerte que nunca El legado Del clan Senju No se desvanecería El viento Sopló una vez más Causando que su cabello rubio Hasta los hombros Volara mientras Se ponía de pie Ni como Naruto El chico dañado Y ansioso de atención Ni como Naruto Que estaba tratando Desesperadamente De elegir entre dos vidas No Se puso de pie Como el renacido Shoda Yokage Que fue atemperado Por el trauma De su segunda infancia Fue más sabio Por eso Pero no más oscuro Podía sentir Un chakra familiar Acercándose a él Era hora De que le dijera La verdad A Kakashi La confianza Tenía que darse Libremente Y había llegado A la conclusión De que Kakashi Era un ninja Que tenía la voluntad De fuego ardiendo Intensamente Dentro de él Un shinobi Irigno de su confianza Kakashi Caminó hacia el lugar Donde le había pedido A Naruto Que se encontrara Con él Les había ordenado A Sasuke y Sakura Que hicieran el ejercicio De trepar a los árboles Y los dejó a ellos Sabía que Naruto Tenía un control De chakra Extremadamente perfecto Uno No podría realizar Esos jutsu terrestres Con un solo sello Sin tanto control Incluso si uno Tuviera una afinidad Muy fuerte Naruto Era un enigma Y hoy recibiría Sus respuestas Se preocuparía Por Naruto De la forma En que Minato Lo había cuidado Kakashi Se acercó a Naruto Quien estaba mirando Tranquilamente Al sol recién salido Y le dio un golpecito En el hombro Y bien Naruto Naruto se volvió Para mirarlo Y Kakashi Soltó un grito Ahogado Naruto había cambiado Aún más Sus ardientes ojos Verde bosque Habían tenido Una compasión Que ningún niño Debería ver Pero ahora también Tenían una resolución Una resolución Sobrenatural Esos ojos Al menos eran viejos Sin embargo Su rostro Era bastante alegre Parecía haber Soltado un gran Un peso de encima De su alma Casi se parecía A Minato Sensei Oye Kakashi Sensei Así que estás aquí Para obtener Respuestas ¿Verdad? Quieres saber Cómo he cambiado Tanto Kakashi Resopló Divertido Si Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Guardaré Tus secretos Siempre y cuando No hagan daño A Konoha Oh Y no te molestes En mentir Te estaré observando De cerca Con mi sharingan Genial No te preocupes Kakashi Sensei No mentiré Kakashi Asintió Entonces Bien Naruto Se sentó Con las piernas Cruzadas Una mirada Pensativa En su rostro Lanzó sus sentidos A los intrusos Y encontró Solo dos personas Lo suficientemente Lejos de su posición Solo como precaución Colocó una barrera silenciadora Muy poderosa ¿Sabes del sellado fallido? Creo Kakashi miró Con los ojos muy abiertos ¿Conoces a Kyuubi? ¿Cómo es posible? ¿Quién te lo dijo? Naruto agitó la mano Con indiferencia Conocí al zorro Y me contó todo Sobre el sellado Excepto por el error Del cuarto Ni él ni yo Sabemos lo que pasó Entonces ¿Conociste al Kyuubi? Debes tener cuidado Naruto Esa cosa es pura maldad Naruto resopló No, en realidad no Es solo un zorro inmortal Aburrido Con una gran cantidad De poder en sus manos Incluso yo moriré Eventualmente Y será libre un día Así que puede esperar Un siglo No significa nada Para el Bihou Tú saber Kakashi se quedó mirándolo De todos modos Sé que Yondaime Era mi padre Y Uzumaki Kusina es mi madre Naruto lo miró Significativamente Kakashi suspiró No esperaba Que este día Llegara tan pronto Si Mi sensei Y el Yondaime Era tu padre Y tu madre está viva Por cierto No te abandonó Te amaba demasiado Para eso Pero debes preguntar El Sandaime Para más detalles Sin embargo Ya que no tengo idea De por qué se fue Naruto estaba feliz Su madre no lo había Dejado insensiblemente Sin embargo Definitivamente Interrogaría a Iruzen En busca de respuestas Es un alivio Escucharlo La habría perdonado De todos modos La familia es demasiado Preciosa para tirarla Tan fácilmente ¿No es así? Kakashi lo miró Asombrado No eres un niño Naruto Tampoco eres un simple geni Dime ¿Quién eres? Naruto se reía Le pegaste al clavo Kakashi sensei Te lo diré No te preocupes De todos modos El error durante el sellado Había despertado algo En mi Que es imposible Para cualquier alma Despertar ¿Es verdaderamente El Shinigami regalo para mi? Kakashi se veía serio Que despertaste No sucedió Hasta hace unos meses Cuando mis antiguas Habilidades sensoriales Se manifestaron Más fuertes que nunca Tiene que ver Con la absorción De mi chakra Uzumaki Supongo Naruto comenzó A murmurar teorías Su proceso De pensamiento Tangencial Fue interrumpido Por la voz aguda De Kakashi ¿Qué quieres decir Con tus viejas Habilidades sensoriales Naruto? ¿Qué es lo que despertaste? Naruto miró a Kakashi A los ojos Mira de cerca Kakashi sensei No vas a creer Lo que digo Sin que te lo muestre Naruto se volvió Hacia la orilla Opuesta Que era apenas visible El puente medio Completo de Tazuna Estaba muy a su izquierda Miró el puente Calculando y visualizando Se volvió Hacia la orilla opuesta Y recogió su chakra Kakashi miró Mientras el chakra Explotaba de Naruto Una vez más Una cantidad enorme ¿Cómo podía un chico De trece años Liberar tanto chakra Y ni siquiera parpadear? Esperó a que Naruto Hiciera algo Vio a Naruto Realizar el sello De la serpiente Y pudo ver Que el chakra Se moldeaba De una manera desconocida Con su sharingan ¿Fue un jutsu terrestre De nuevo? Mokutoni y jutsu Mokuzai no kibona Así Se escuchó un gran estruendo Y las aguas del mar Se agitaron Como si algo Estuviera tratando De salir Lo que salió Hizo que Kakashi Casi se desmayara Un puente macizo Hecho completamente De madera Se levantó del mar Idéntico en todos Los sentidos Al de Tazuna Se extendía Desde Nami Hasta el continente En lin y a recta Y tenía un tamaño Monstruoso Volvía a ser La mitad del tamaño Del puente de Tazuna Kakashi Se pellezcó Con fuerza Convencido De que lo había perdido No El puente No había desaparecido Encendió su chakra A un nivel alto Y luego Kai gritó Enviando una enorme Explosión de chakra La cara de Naruto Se palmeó Convencido De que no estaba Bajo un jutsu Kakashi miró El puente de madera Con reverencia Luego Se volvió Hacia Naruto Con una mirada De absoluto asombro En su rostro ¿Cómo? Preguntó Con voz temblorosa ¿Me preguntaste Dos veces Que había despertado Kakashi Sensei? La respuesta es Desperté Recuerdos De mi vida Anterior Y me convertí En esa persona Recientemente Con algunos Cambios Por supuesto Kakashi Tenía una mirada De comprensión En su rostro Pero aún Observaba a Naruto Con su sharingan Ardiendo Yo era y soy Senju Asirama Uno de los fundadores De Konoha y su Shodai Okage Kakashi Se desmayó Esta vez Momohichi Zabuza Acababa de despertarse Aturdido Y lo primero Que vio Fue el rostro Desagradable De gato Mirándolo Con lascivia ¿Has despertado? Demonio De la bruma Sangrienta Aku apareció Frente a gato Y liberó Su intención Asesina Haciendo que gato Cayera de rodillas Soltó un momento Después Vete Escoria Como si ni siquiera Merecieras lamer Los pies De Zabuza Sama Rato También frunció El ceño Asegúrate De hacer El trabajo O de lo contrario Zabuza Se volvió Hacia gato Lentamente El chico Rubio Es muy fuerte Él y Kakashi Juntos No pueden ser Derrotados Solo por Aku y yo Necesitarás Reforzarnos Con más Shinobi ¿Y dónde Voy a conseguir Más Shinobi? Ya fue Bastante Difícil Encontrarlos Los Ninjas Perdidos Son Difíciles De Encontrar Zabuza Dijo Débilmente Le enviaré Un mensaje A uno De mis Conocidos Anteriores Él es Lo suficientemente Fuerte Para hacer El trabajo Siempre Que le Pagues Bien Gato Aku Solo Parecía Preocupado Pero Rato La ignoró Y miró Directamente A Zabuza ¿Y quién Es este Ninja En el Que tienes Tanta Fe? Zabuza Cerró Los Ojos Preparándose Una vez Más Para Descansar Osigaki Kisame Sasuke Acababa De terminar Con el Ejercicio De trepar A los Árboles Y estaba Desayunando Tranquilamente Con Sakura Junto A ellos Comían Tsunami La hija De Tazuna E Inari Su hijo La puerta Se abrió Para permitir Que Kakashi Y Naruto Entraran Sasuke Lanzó Una mirada En su Dirección Y se Sorprendió Evidentemente Algo había Cambiado Entre Sensei Y Estudiante Donde Kakashi Solía mirar A Naruto Con orgullo Y aprecio Ahora le Dio A Naruto Una mirada Llena De respeto Asombro Y reverencia Esto Tampoco Pasó Desapercibido Para Sakura Miró Y su Expresión Cambió A su Habitual Rostro Aburrido Pasaron Cosas Dijo Con Indiferencia Sasuke Dio Su Respuesta De Marca Registrada HN Sakura Miró A Naruto ¿Por qué No Estabas Allí Para Entrenar Naruto El Ejercicio De Trepar A los Árboles Ya Lo Sé Sakura Chan Dijo Naruto Alegremente Sakura Estaba A punto De Replicar Pero Recordó Las Azañas De Naruto De Todos Modos Rato Los Va A Matar A Todos Es Demasiado Fuerte Para Cualquiera Todos Los Shinobi Le Dieron Una Mirada Inexpresiva Los Pequeños Camarones Parecían Nerviosos Por Sus Miradas Silenciosas ¿Por qué Todos Me Miran Así? No Tienen Idea De Lo Fuerte Que Es Gato No Tienen Idea De Lo Que Hemos Sufrido Sasuke Parecía Disgustado Por Esa Declaración Sakura Parecía Irritada Y Kakashi Simplemente Volvió A Su Lectura Naruto Tenía Simpatía En Su Rostro Mientras Miraba Al Niño Todos Hemos Sufrido Niña Más De Lo Que Puedas Imaginar No Te Preocupes Inari Pronto Verás Algo Que Restaurará Tu Fe Todos Lo Harán Dijo Naruto Mirando A Toda La Familia De Tres Con Satisfacción ¿Qué Quieres Decir? Preguntó Tazuna Naruto También Miró A Sasuke Y Sakura Ven Conmigo Al Puente ¿Quieres? Verás Algo Extraordinario Sasuke Resopló ¿De qué Estás Hablando? Naruto Se Veía Sobre Excitado Ahora Vamos Y Apareció Detrás De Sus Compañeros Y Comenzó A Arrastrarlos Ignorando Sus Vehementes Quejas Kakashi Solo Sonrió A Tazuna Y Su Familia Tiene Razón Verás Algo Que Permanecerá Contigo El Resto De Tus Vidas Tazuna Se Encogió De Hombros Y Siguió A Naruto Junto Con Su Familia Inari Solo Se Veía Enojada Al Igual Que Sasuke Mientras Caminaban Detrás De Naruto Y Kakashi Hacia El Puente Que Estaba A La Vista Naruto Solo Se Rió De Su Expresión Idéntica Llegaron A La Entrada Del Puente Dijo Naruto Con Picardía Todos Lo Hicieron Y Sintieron Que Se Les Quedaba Boqui Abierto Tazuna Y Su Familia Miraron El Enorme Y Completo Puente De Madera Como Si Fuera Su Salvación Las Lágrimas Corrieron Por Sus Rostros Cuando Se Dieron Cuenta De Que Se Habían Salvado Fueron Salvados Inari Comenzó A Reír Entre Lágrimas Al Igual Que Tsunami Tazuna Cayó De Rodillas Sasuke Y Sakura Levantaron Sus Manos En El Sello De Carnero Y Simultáneamente Gritaron Kai Kakashi Les Dio Un Golpe En La Cabeza No Te Molestes Yo También Hice Eso Es Real Sakura Miró A Naruto Con Solo Una Pregunta Escrita En Su Rostro Como Tengo A Mokuton Dijo Naruto Felizmente Sus Compañeros De Equipo Parecían Atónitos No Te Creo Debe Ser Otra Cosa Sasuke Dijo Intencionadamente Sakura Solo Lo Miró Con Escepticismo Que Es Mokuton Tazuna Preguntó Con Curiosidad Superando Su Asombro Al Ver El Puente De Malera Es El Linaje Más Venerado De Konoha Poseído Por El Shodai Okage El Poder Que Ejercía Con Mokuton Es Casi Un Cuento De Hadas Se Dice Que Creó El Área Central De Konoha Y Los Bosques Que Lo Rodean Con Un Solo Jutsu Sakura Recitado De Lo Que Parecía Una Memoria De Memoria El Constructor Del Puente Y Su Familia Parecían Asombrados Y Narimiro A Naruto Con Una Expresión Peligrosamente Parecida A La De Las Fans De Sasuke Y Lo Tienes Naruto Oni-san Él Dice Que Si Pero No Hay Forma De Que Pueda Tenerlo Sasuke Dijo Sarcásticamente Mokutoni Y Jutsu Shinboku No Hoso Entonó Naruto Mirando Con Aire De Suficiencia A Sasuke Un Hermoso Cerezo Se Levantó De La Tierra Detrás De Ellos Y Se Elevó A Unos 10 Metros De Altura Extendiendo Sus Ramas Sobre Todos Ellos Sus Flores De Color Rosa Brillante Cayeron Sobre Ellos Suavemente Gracias A La Fuerza De Su Nacimiento Hermoso Susurró Sakura Con Reverente Asombro Tobe Sasuke Parecía Sin Palabras Al Igual Que Tazuna Y Su Familia Kakashi Se Compadeció De Todos Si Supieran Que Era El Propio Shodai Quien Empuñaba El Disparador De Madera Frente A Ellos Sasuke Naruto Les Mostró Sasuke Y Sakura Solo Asintieron Tontamente Necesito Que Me Lo Prometas Lo Prometo Dijo Sasuke De Mala Gana Repetido Por Sakura Tazuna Y Los Demás Sasuke Se Volvió Hacia Naruto Así Que Creaste Ese Puente De Madera Por Ti Mismo Me Cuesta Creerlo Tobe Incluso Si Tienes Un Mecanismo De Liberación De Madera Solo Asirama Sama Podría Crear Cosas Me Tomó Lo Último De Mi Chakra Sasuke Y Tuve Que Tomar Una Pastilla De Soldado Para Reponer Mis Reservas Perdidas Literalmente Estaba Gateando Después De Hacer Eso Mintió Naruto De Situaciones Más Difíciles Así Que No Lo Molestes No Es Algo Para Ser Usado Frívolo Ya Que Es El Más Sagrado Y Codiciado De Los Linajes De Konoha Claro Sasuke Asintió De Nuevo Naruto Exhaló Un Suspiro De Alivio Ahora Podía Practicar Su Ninjutsu Sin Temor A Ser Descubierto Por Los Escalones Superiores De Konoha Tazuna Se Volvió Hacia Naruto Y Habló La Madera No Es Combustible Fácilmente Ese Puente Se Puede Quemar Fácilmente Naruto Respondió Con Indiferencia Relájate Tazuna San Ese Puente Es Tan Duradero Como La Piedra Y Casi Tan Combustible Así Que No Tienes Que Preocuparte Por Eso Tazuna Estaba Convencido Se Cumplir Lo Juro Naruto San Tu Secreto Está A Salvo Conmigo Y Mi Familia Naruto Asintió Un Día Después Naruto Abrió Los Ojos Deteniendo Su Meditación Actualmente Estaba Tratando De Recuperar La Pureza Y La Potencia Que Su Chakra Tenía En Su Otra Vida Eso Le Llevaría Al Menos Otros Tres O Cuatro Años Momento En El Que Estimó Que Su Al Ritmo De Un Uzumaki Y Un Sen Hu Que Sabía Que Era Astronómico El Sonrió Con Entusiasmo Su Capacidad De Chakra Esta Vez Sería Mucho Mayor Que Su Capacidad De Chakra Como Asirama Que Era Una Perspectiva Realmente Aterradora En La Época Del Kage Fundador Se Decía Que Asirama Era El Kage Más Importante Tenía La Fuerza Suficiente Para Calmar Casualmente La Rabia De Nueve Viju Simultáneamente Lo Llamaron El Shinobi Más Fuerte Que Existe Desde El Rico Douseni Esa Fuerza Multiplicada Por Dos Incluso Por Tres Esta Vez Tendría La Fuerza Para Proteger A Sus Seres Queridos Y Su Aldea Toma Eso Madara El Niño En El Proclamó Que Era Prácticamente Todo De Él Solía Ser Su Compañero De Equipo Uchiha Sasuke Dobe Puedo Hablar Contigo Un Segundo Sasuke Preguntó Con Una Mirada De Estreñimiento En Su Rostro Naruto Lo Miró De Cerca Parecía Estar Incómodo Problemas Intestinales Preguntó El Médico En El Con Preocupación Sasuke Parecía Listo Para Matarlo Una Bombilla De Luz Brilló En Su Cabeza Oh Por Eso Se Veas Si No Es Fácil Dejar Ir Tu Orgullo Eh Sasuke Sasuke Parecía Haberse Calmado Puedes Decirme Cómo Te Mueves Tan Rápido En Una Batalla Sé Que Es Un Ninjutsu ¿Cómo Se Llama? Naruto Lo Miró Con Interés Un Sasuke Educado Teme Se Llama Shunshin No Jutsu Si Tú También Puedes Usarlo Pero Usarlo Como Yo Lo Hago Con ¿Puedes Enseñarme Tobe? A Cambio Te Enseñaré La Gran Bola De Fuego ¿Qué Dices? Sasuke Le Preguntó A Naruto Con Esa Expresión De Dolor Todavía En Su Rostro Naruto Miró A Sasuke El Niño Pudo Luchar Contra Su Orgullo El Orgullo Uchiha Avivado Por La Aldea Durante Años Si Mantenía Esta Actitud Se Volvería Realmente Fuerte Una Sensación De Las Emociones De Sasuke Le Dijo A Naruto Que Era Sincero Incluso Si Era Reacio Nunca Se Había Preocupado Por El Propio Katon Ya Que El Dominio De Doton Y Su Iton Era Suficiente Para El Esto Fue Perfecto Esta Era La Manera De Generar Una Camaradería Duradera No Mediante Una Prueba Improvisada Realmente Cometió Un Error Con Esa Prueba Entonces Decidió Enseñar A Sasuke Y Aprender De El Sería Un Gran Entrenamiento Para El Equipo También Ataría A Sakura Y Le Enseñaría Cómo Usar Ese Excelente Control De Chakra Que Tiene Estoy De Acuerdo Sasuke Te Enseñaré Shunshin A Cambio De Tu Técnica De Fuego Busquemos A Sakura También Tengo Algunas Ideas Para Ella Los Dos Se Marcharon Al Trote Un Nuevo Vínculo Tentativo Formándose Entre Ellos Naruto Estaba Bastante Feliz Por Dentro Sasuke Era El Primer Amigo Que Había Hecho En Esta Vida Incluso La Experiencia Y Madurez De Que El Renaciera Como Asirama No Llenó El Vacío Dejado Por La Falta De Amigos En Realidad Lo Intensificó Asirama Había Prosperado Gracias A La Amistad El Amor Y La Lealtad Resolución Llenó A Naruto Lo Convertiré En Un Poderoso Shinobi Tres Días Después Naruto Miró A Sasuke Con Satisfacción El Uchiha Ahora Podría Realizar Un Shunshin Con La Secuencia De Sello Manual Adecuada Fue Bastante Lento Con Eso Según Sus Estándares Pero Serviría Sakura También Había Progresado Bien Con Genjutsu Naruto Estaba Considerando Enseñarle Cómo Aumentar Su Fuerza Con Chakra Viendo Que Tenía Un Buen Control Incluso Tenía El Control Lo Suficientemente Bueno Como Para Ser Una Buena Médica Pero Faltaba Tiempo Antes De Que Gato Los Atacara Intentara Destruir El Puente O Ambos Presumiblemente Iría A Reclutar Ninjas Mucho Más Poderosos Así Que Siempre Mantuvo Sus Sentidos Extendidos Para Poder Sentir Cualquier Amenaza Kakashi También Estaba Molesto El Hounin Había Insistido En Ceder Ante Él Cada Vez Que Estaban En Privado Llamándolo Shodai Sama Eso Lo Había Irritado Muchísimo Y Había Puesto Su Pie Firme En Decirle A Kakashi Que Aún Era Naruto Aunque Recordaba Su Vida Anterior Eso Definitivamente No Cambió Quien Era En El Fondo Kakashi Finalmente Lo Había Entendido Pero Insistió En Que Al Menos Eran Iguales La Idea De Tratar Al Legendario Shodai Como Un Subordinado Lo Hacía Sentir Realmente Incómodo Naruto Había Concedido Pero Había Vuelto A Enfatizar Su Punto De Que Él Era El Shodai Renacido En Esta Vida Por Lo Que Trataría De Redefinirse A Si Mismo En Algo Más Mientras Miraba A Su Alrededor En El Campo De Entrenamiento Ociosamente Una Anomalía Llamó Su Atención Parecía Que Un Chakra Masivo Con Una Afiliación De Agua Se Acercaba Rápidamente A Los Puentes Presumiblemente Para Destruirlos Rato Había Hecho Su Movimiento Kakashi Sensei Puedo Sentir Un Chakra Masivo Con Una Afinidad De Agua Muy Fuerte Dirigiéndose Hacia Los Puentes Que Crees Que Deberíamos Hacer Kakashi Se Volvió Hacia Naruto Que Tan Grande Es El Chakra Naruto Todavía Buscaba A Tientas El Nombre Puedo Igualarlo Pero Solo Por Poco Sin Embargo Puedo Sobrevivir A Él Con Mi Control De Chakra Kakashi Estaba Alarmado Un Ninja Con Tanto Chakra Como El Shodai Naruto Debió Sentir Su Desconcierto Porque Respondió No Te Preocupes Kakashi Sensei Actualmente Estoy En Aproximadamente Una Quinta Parte De Mi Fuerza Anterior El Cuerpo De Un Niño Incluso Un Niño Uzumaki Puede Manejar Solo Una Cantidad Limitada De Chakra Volveré A Crecer En Mi Antigua Fuerza Y Más En Un Años Kakashi Pareció Aliviado Claramente Es Una Táctica De Distracción Naruto Esperan Separarnos Naruto Asintió Kakashi Continuó Rato No Contrataría A Múltiples Ninjas Perdidos De Tanta Fuerza Ya Que Esto Amenazaría Su Propia Posición Así Que Podemos Asumir Con Seguridad Que Esta Persona Que Usted Sintió Era La Única Nueva Contratada Lo Comprobaría Para Estar Seguro Naruto Expulsó Sus Sentidos Con Toda Su Fuerza Y Miró 7 Kilómetros Comenzó A Pensar En Voz Alta De Nuevo Podemos Asumir Dos Cosas La Base De Un Gato Está Al Menos A Más De 7 Kilómetros De Aquí Ya Que No Se Podía Sentir Zabuza Naruto Estuvo De Acuerdo Con Él Y En Segundo Lugar Ahora Podemos Estar 100% Seguros De Que Gato Ha Contratado Solo A Un Ninja ¿Cómo Te Imaginas Eso? Preguntó Naruto Con Curiosidad Zabuza Sabe Que Eres Un Tipo Sensorial Pero No Tiene Forma De Saber Tu Extraordinario Alcance El Sensor Más Fuerte De Los Siete Espadachines Tenía Un Alcance De Tres Kilómetros Por Lo Que Zabuza Habría Asumido Eso También Así Que Si Pudieras No Sienta A Nadie Con Toda Su Fuerza Significa Que De De No Hay Nadie Ya Que El Enemigo Habrá Subestimado Su Rango De Detección Naruto Le Dio A Kakashi Una Mirada De Respeto Y Asintió Un Gran Hounin En Verdad Sin Embargo Puedo Decirte Una Última Cosa El Que Corre Hacia El Puente Es Probablemente Uno De Hacia Ellos Según Tu Descripción De Su Enorme Chakra Y Su Fuerte Afinidad Con El Agua Lo Más Probable Es Que Sea Oshigaki Kisame Naruto Parecía Intrigado Puedes Contarme Más Sobre Él Solo Sé Que Tiene Tanto Chakra Que Se Le Con La Bestia Con Cola Sin Cola Y Posee La Gran Espada Sameada Que Consume El Chakra De Sus Oponentes Así Que Sería Mejor Si Te Enfrentas A Él Mientras Yo Me Quedo Aquí Y Defender A Tazuna San Naruto Entendió Kakashi Había Demostrado Ser Digno De Su Reputación Una Vez Más Un Excelente Análisis Kakashi Sensei Ahora Necesito Irme Haz Que Zabuza Muerda La Tierra Por Mí ¿Quieres? Kakashi Se Rió Entre Dientes Y Asintio Naruto Desapareció Con Un Shunshin ¿A Dónde Va? Preguntó Sakura Kakashi Se Volvió Hacia Ellos Rato Ha Hecho Su Movimiento Zabuza Y Su Cómplice Probablemente Atacarán Aquí Así Que Prepárate Sakura Y Sasuke Parecían Emocionados Y Asintieron Kakashi Les Indicó Que Comenzaran A Evacuar A Tazuna Y Su Familia A Un Lugar Seguro Para Que Pudieran Luchar Contra El Enemigo Sin Obstáculos Naruto Apareció En El Puente Que Había Levantado Con Una Serie De Rápidos Shunshin Una Figura Lo Esperaba En El Agua A Una Buena Distancia Del Puente Apareció Ante El Ninja Con Otro Shunshin En Sus Dos Vidas Nunca Se Había Encontrado Con Un Especimen Extraño Como El Naruto Contuvo Su Impulso De Del Hombro De Nuevo Sintió El Abundante Chakra Que Rezumaba Del Hombre Y Vio Que Sus Estimaciones Anteriores Eran Correctas El Chakra Del Esparachín Se Sentía Poco Refinado Y Poco Sutil Pero Estaba Lleno De Poder Puro Te Ves Ridículo Naruto Expresó Sus Pensamientos Este Hombre Era Obviamente Una Potencia De Jutsu Sería Una Pelea Cerrada El Hombre Mocoso Tengo Un Puente Que Destruir Naruto Estaba Un Poco Irritado Por El Golpe A Su Altura No Podía Usar Shunshin Demasiado En Esta Pelea Ya Que Necesitaría Todo Su Chakra A Su Disposición En Cualquier Momento Liberó Su Chakra En Una Explosión De Plata Haciendo Que El Agua Girara A Su Alrededor Con Agitación Su Oponente Sonrió Y Liberó Su Chakra También Con El Mismo Efecto Los Dos Continuaron Bombeando Más Chakra En El Aire Las Olas Empezaron A Subir Y Un Viento Sopló Fuerte En Respuesta A La Agitación Del Agua El Hombre Soltó Su En Espada Y La Sostuvo En Una Mano Naruto Entrecerró Los Explosión De Velocidad Y Atacó A Kisame Con Una Patada Que Fue Bloqueada Con Indiferencia Por Same Hada Este Ninja Era Bueno Naruto Sonrió Esta Sería Una Gran Pelea Encendiendo Su Chakra Aún Más Comenzó A Luchar Contra Kisame En Serio El Elegante Poder Del Puño De La Naturaleza Igualado Por El Magistral Kenjutsu De Kisame Las Ondas Bloqueándolos A Todos Con Algo De Esfuerzo Naruto Encendió Su Chakra Aún Más Sus Ardientes Ojos Verdes Se Posaron En Los Peces De Kisame Kisame Había Desenvuelto Las Ataduras De Same Hada Y Lo Sostuvo Hacia Naruto Ambos Desaparecieron Una Vez Más Y Se Encontraron Con Un Impacto Rotundo Haciendo Que El Agua Volara Hacia Afuera En Una En Enorme Ola Circular Kisame Sonrió Cuando El Same Hada Desenvuelto Absorbió El Monstruoso Impacto Del Golpe De Naruto Naruto Se Hundió De Repente Y Miró A Same Hada Al Darse Cuenta A Same Hada Le Gusta El Chakra Mocoso Permíteme Alimentarlo Con El Tuyo Pero Same Hada De Repente Comenzó A Toser Y Comenzó A De Debilitarse Naruto Quería Reír Al Ver Que La Espada Se Ponía Enferma La Estupidez Había Absorbido Una Dosis Saludable De Su Chakra De La Naturaleza Parece Que Same Hada Tiene Un Caso Grave De Indigestión Kisame Dijo Naruto Riendo Kisame Parecía Indignado Voló Hacia Atrás Una Buena Distancia Y Comenzó A Atravesar Los Sellos De Mano Rápidamente Extendió Las Manos En La Foca Tigre Su Iton Su Higineki Respondió Una Enorme Pared De Agua Se Elevó Para Absorber El Impacto De La Ola Haciendo Que El Jutsu De Kisame Fuera Inútil Kisame Miró A Naruto Con Una Ceja Levantada Mientras El Agua Se Calmaba Un Jutsu Como S Con Un Solo Sello No Está Mal Mocoso Tienes Una Afinidad Muy Fuerte Por El Agua Ya Veo Pero El De Tobirama Siempre Fue Un Poco Más Fuerte Pensó Con Nostalgia Viendo A Kisame Juntar Las Palmas De Sus Manos Y Golpear La Superficie Del Agua Con Una Mano Su Iton Goso Kuzame Cinco Tiburones Feroces Dispararon Hacia Naruto Desde Su Palma Un Jutsu Genial Pensó Un Gran Aumento En La Ira De Kakashi Sasuke Su Corazón Dio Un Vuelco Ya No Podía Sentir El Chakra De Sakura Tenía Que Terminar Tan Rápido Le Tendió El Sello Del Dragón Y Gritó Su Jutsu Su Iton Mizun O Kakudai Un Enorme Remolino Cuyo Diámetro Abarcaba Un Tercio De La Longitud Total De Su Puente Comenzó A Formarse Alrededor De Naruto Rápidamente Tan Poderoso Que Incluso Expuso Un Poco Del Océano Debajo De Él Los Tiburones De Kisame Desaparecieron Como Pequeños Mosquitos Y El Remolino Siguió Expandiéndose Siniestramente Hacia Kisame Quien Se Estaba Retirando Apresuradamente Y Preparado Para Contraatacar Con Su Jutsu Naruto Escuchó Una Tremenda Explosión Detrás De Él Pero Le Prestó Poca Atención Naruto Soltó Abruptamente Su Jutsu Haciendo Que El Agua Del Mar Rodara Caóticamente Generando Poderosas Corrientes Usó La Distracción Para Atrapar A Kisame En Su Gen Jutsu Kokuan Gyo No Jutsu Kisame De Repente Se Agitó A Ciegas Atrapado En Gen Jutsu De Absoluta Oscuridad Encendió Su Chakra Continuamente En Impulsos Masivos Tratando De Estallar En Van Naruto Se Mantuvo Demasiado Firme Sin Embargo Vertiendo La Mayor Parte De Su Chakra En La Técnica Bringer Of Darkness Apareció Detrás Del Kisame Esencialmente Ciego Y Golpeó Con El Dedo Índice En Un Punto Vital De Su Cabeza Con Gran Precisión Dejándolo Inconsciente Instantáneamente De Repente Sintió Un Dolor Insoportable En La Espalda Que Le Hizo Caer Sobre Una Rodilla Extendió La Mano Hacia Atrás Y Sacó El Kunai Incrustado En Su Espalda La Sangre Corría Por Su Espalda La Herida Era Bastante Profunda Su Columna Vertebral Fue Mellada Y Solo La Tolerancia Al Dolor Construida Durante Décadas Le Permitió Pensar Con Claridad Miró Hacia Arriba Y Vio A Un Joven Con Una Capa Negra Cosida Con Nubes Rojas En El Proceso De Colgar A Kisame En Su Espalda Dirigió Chakra Médico Puro Hacia Su Herida Y Se Curó Casi Instantáneamente Y Se Puso De Pie El Joven Se Había Vuelto Para Marcharse Como Si Una Herida Como Esa Pudiera Detenerlo Sharingan El Joven Tenía Un Sharingan Ningún Sentimiento Más Profundo Le Dijo Que Él También Poseía El Mangekyou Y Que Se Usaba Con Frecuencia Uchiha Itachi Dijo Naruto Con Calma Este Joven Era Un Verdadero Enigma Podía Esperar Un Poco Para Hablar Ya Que Podía Sentir Que Sus Compañeros De Equipo Habían Terminado Su Pelea Un Rostro Muy Parecido Al De Sasuke Fíjate Que Estaba Gravenmente Herido Pensé Que Te Había Neutralizado Naruto Kun Dijo Itachi Su Rostro Estoico Ocultando Sus Emociones De Manera Experta Parece Que Tienes El Hábito De Matar Gente Desprevenida Uchiha Itachi Dijo Naruto Chakra Plateado Explotando De Él De Nuevo El Kyuubi Te Curó Supongo Déjelo Creer Eso Una Suposición Razonable Eres Un Verdadero Prodigio Por Haber Escapado De Mi Percepción Sensorial Tan Completamente Buen Trabajo Dijo Naruto Con Admiración Itachi No Reconoció Eso De Ninguna Manera Estudió A Naruto Cuidadosamente Con Su Sharingan Eres Muy Fuerte Por Haber Derrotado A Kisame Naruto Kun Él Realmente No Estaba Dándolo Todo Pero Puedo Ver Que Tú Tampoco Lo Estabas La Expresión De Naruto Se No Respondió Excepto Para Levantar Una Ceja Y Desaparecer Estudió El Daño Causado Por Su Pelea Con Kisame Todos Los Árboles A Lo Largo De La Costa Fueron Destruidos Él Podría Reparar Eso No Hay Problema Se Dio La Vuelta Por Completo Y Vio Algo Que Hizo Que Su Mandíbula Cayera Y Los Ojos Se Salieran De Las Órbitas De Ir A Un Lugar Privado Y Golpearse La Cabeza Repetidamente Contra Una Pared Debería Haber Hecho Que La Madera Del Puente Fuera Un Poco Más Resistente Al Chakra Pensó Con Tristeza Pero Eso Habría Despertado Sospechas Entre Los Shinobi De Que Un Usuario De Mokuton Caminó Por Las Tierras Nuevamente Destruiría Por Completo Los Rumores Que Kakashi Aliviado Cuando Sintió Levemente La Fuerza Vital De Sakura Podía Curar Casi Cualquier Herida Excepto La Muerte Una Semana Después Un Equipo Siete Completamente Recuperado Saludó Por Última Vez A La Gente De Nami Tazuna Y Su Familia Al Frente Del Gran Grupo Y Comenzó A Caminar De Regreso A Konoha Contento El Puente De Tazuna Estaba Completo Siete Todos Sus Nombres Grabados En Su Arco Le Había Dicho Brevemente A Kakashi Como Había Derrotado A Kisame Y Se Había Enfrentado A Itachi Alarmando Mucho Al Hombre Naruto Quería Hacer Especulaciones Y Dar Detalles Solo Cuando Estuvieran De Regreso En Presencia Del Sandaime Algunos Secretos Eran Demasiado Sensibles La Pelea Con Zabuza Fue Bien Y Resultó En La Muerte Tanto De Zabuza Como De Su Cómplice Quien Supo Que Se Llamaba Aku Que Desperdicio Pensó Naruto El Último Usuario De Yoton Perdió Ante El Mundo Evidentemente Sasuke Y Aku Habían Formado Un Vínculo Antes De La Pelea Sin Que Sasuke Supiera La Verdadera Identidad De Aku Cuando Sakura Fue Puesta En Un Estado Cercano A La Muerte Por Un Aku Enmascarado Sasuke Había Despertado Su Sharingan Y Comprometido Con Aku Se Las Había Arreglado Para Contrarrestar El Asalto Del Usuario De Yoton Y Romper Su Máscara Sasuke Se Había Negado A Dar Un Golpe Final Contra Uno Que Contaba Como Amigo Aku Había Muerto Para Proteger A Zabuza Del Raikiri De Kakashi Gato Entonces Había Atacado A Todo El Grupo Con Sus Matones Así Que Sasuke Y Zabuza Este Último Profundamente Conmovido Por El Sacrificio De Aku Habían Acabado Juntos Con Todo El Ejército De Matones Aunque Con Un Poco De Ayuda De Los Aldeanos Zabuza También Sucumbió A Sus Heridas Y Fue Enterrado Junto A Aku Todo El Calvario Había Cambiado La Actitud De Sasuke Encendiendo En La Voluntad De Fuego Y Borrando Lo Último De Su Odio Naruto Podía Verlo Con Demasiada Claridad Con Sasuke Luchando Junto A Él Podrían Hacer Juntos Lo Que Él No Podía Hacer Con Madara Fin Del Capítulo Espero Que Les Haya Gustado Si Es Así Suscríbanse Y Activen La Campanita Para No Perderse Ningún Vídeo